Santispiritus, una ciudad testigo del tiempo que hoy se encalana para celebrar el próximo 4 de junio sus 510 aniversario y precisamente varias acciones se acometen en saludo a esta fecha, acciones de reparación, mantenimiento, remodelación en los principales lugares de interés patrimonial e histórico de la ciudad. Les propongo en este primer capítulo del Mochilero conocer algunos de estos sitios. Mochila en la espalda y comenzamos. Sígueme. Y llegamos a un salón de convenciones escrito a la oficina del conservador de la ciudad de Santispiritus. Un salón de convenciones que tendrá vital importancia para el desarrollo de eventos teóricos en la villa del Espíritu Santo. Nada mejor que el director en funciones en la oficina del conservador de Santispiritus para que nos cuente de qué va todo este espacio. ¿Cuál es su nombre a mí? Alain Echimel Díaz. Bueno Alain, te propongo caminar y que le vayas mostrando a las personas que nos siguen el espacio. A ver, ¿cuál sería la idea en este salón de convenciones? A ver, la idea acá es hablar de traer eventos de un sitio único. Tenemos un amplio espacio aquí. Vamos a la mirada para que las personas lo puedan ver. Tenemos un amplio espacio aquí. ¿Aquí sería el salón principal? Este sería el salón principal. ¿Tendríamos una cabina acá? ¿Tendríamos una cabina aquí? Dos cabinas. ¿Una de audiotradición? Este sería el salón como tal con capacidad para cuántas personas? Para ochenta personas. ¿Ochenta personas? ¿Climatizados o climatizados? Habla un poco del inmueble. Este inmueble como tal que sé que tiene un alto valor histórico y patrimonial. El inmueble estaba también en el suelo. Este inmueble tenía un gran problema estructural. El entropiso estaba en un proceso de rumbo, donde incluso la entrada inferior hacia la plaza, del bulebar a la plaza del mercado presentaba problemas y había dos unidades más en el bulebar cerradas. Decimos que con esta restauración hemos logrado accionar de alguna manera en la restauración de dos entidades más que un y abajo decimos que se pudieron rescatar de los informes de los que no se han utilizado. ¿El techo se mantiene el techo original? El techo se mantiene en su forma original y con algunos elementos estructurales que tenían fallos totales y no fue imposible mantenerlo. Así que fueron sustituidos. ¿Cedo? ¿Estamos hablando de cedo? Sí, principalmente. Aunque tiene algunas vidas de alguna madera dura, como estas ya principales que tiene aquí, que son de madera. Bueno, tendríamos el espacio principal, que se dice salón, capacidad para 80 personas. Pero además creo que tienen un pequeño salón en este otro espacio acá que también pudiera ser rentado o funcionar para personas interesadas en alquilar el espacio. Sí, sí. O sea, es de menores dimensiones, pero ¿cumple la función? Bueno, este es un salón más protocolar para reuniones también, con eventos más pequeños, con una capacidad alrededor de 40, 40, 50 personas acá. Bueno, aquí vamos a contar con pantallas. Se preparó todo con redes tecnológicas en muchos puntos. Es decir, que pueden venir personas con laptop o participar interactivamente en el evento. Pensamos tener acá todo este... Y también va a ser climatizado. Va a ser climatizado. Ahora, director, las personas interesadas, como decíamos, ¿pueden rentar el espacio? Sí, pueden rentar el espacio. Una vez que comiencen a prestar servicios. ¿Culminarían todas las acciones? Porque veo que con falta instalarnos el equipo de clima, falta de alcance de retobo, ¿cuándo tienen pensado concluir? Sí, nosotros creo que el compromiso ha sido concluir la hora para el 4 de junio. ¿Para el 4 de junio? En saludo al cliente de día aniversario. Bueno, deben correr porque faltan pocos días para el 4 de junio. Sí, falta algunos detalles. Falta la dedicación de la escalera y la comunicación de los equipos de clima y de manera general lo que es la pintura. Está todo hecho. A no hablar de todas las redes ya hechas puestas. El alumbrado también está conectado. Solamente falta poner los dispositivos finales y los focos y los puntos mínimos. Pero está todo conectado. ¿Cualquier persona que nos esté viendo ahora mismo y esté interesada en enfrentar los futuros servicios de este centro, salón de convenciones de la ciudad de San Espíritu, es donde pudiera dirigirse? Se puede dirigir al centro de interpretación de la ciudad, donde la actual directora de la maqueta será la que tenga su tamaño también la dirección y la administración de acá. Santo Espíritu necesitaba un centro de convenciones y hoy es casi una realidad. De hecho, el director en funciones de la oficina del conservador de la villa asegura que para el 4 de junio comenzará a prestar servicios. Ya vieron, ya vieron la importancia y el buen uso del espacio. Tienen dos salones, uno más grande, uno más pequeño. Y la intención es atraer eventos de todo tipo, conferencias magistrales acá a la villa del Espíritu Santo. Esto es 510, aniversario de la ciudad y por lo pronto sígueme, hay más sorpresas. Y llegamos también a Los Parados, un emblemático restaurante ubicado en el boulevard de la ciudad cabecera, un restaurante que ha prestado servicio durante décadas. También este emblemático lugar está siendo objeto de remodelación. Remodelación en salud al 510 aniversario de la villa. Nadie mejor que su administrador para que nos cuente de qué van estas reparaciones. Buenos días, mi amigo. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Alejandro. Alejandro, bueno, hablan un poco de todas las reparaciones que hoy se acometen en el lugar. Bueno, buenos días. Los Parados se someten a una reparación principalmente de cubierta, de los techos. Los techos que estaban en mal estado, las vigas, y con ayuda de patrimonio del gobierno, restauramos, están restaurando todo lo que es la fachada de los techos. Todos sus aleros y pintura y estética de lo que es la esencia de Los Parados. ¿Le hacía falta ya esta remodelación o esta reparación a Los Parados? Sí, ya le hacía falta. Los techos de la riga estaban en muy mal estado. O sea, es una construcción súper antigua y lleva su retoque. Y la madera no estaba en sus mejores condiciones y hubo que cambiar. Ahora, tienen una oferta, bueno, está en primero ubicado en un lugar privilegiado, en la entrada misma del boulevard de la ciudad de Santispirito. Por aquí transitan cientos o miles de personas al día. Vamos a hablar un poco de la oferta que tienen. A ver, Los Parados se especializa en comida italiana, eso es en primera. Pero bueno, tenemos diversidad de cosas. Tenemos ocho variedades de pizzas, tenemos espaguetis, tenemos panes para llevar como desayuno, tenemos panes con croqueta, pan con jamón, pan con chorizo, pan con pasta. Tenemos la caldoza espiriduana, que es la que también tenemos variedad de dulces. Tenemos una oferta con los cantineros de coctelería, que está el cóctel, la limonada, los tragos preparados. Eso quería preguntar precisamente porque he visto que han tenido una iniciativa que ha tenido muy buena aceptación por parte del pueblo. Y es que han sacado algunas de las mesas para ofrecer servicios de coctelería en el mismo boulevard, o sea, en plena calle. En plena calle, para tener más contacto con el público. Y sea una cosa para llevar, una cosa rápida. El boulevard es una cosa de tránsito, de que la gente hay veces que no tiene tiempo para sentarse y se lo lleva. Y ya, contento. Y lo que hay es que darle ofertas al pueblo. ¿Cuántas personas hoy están atendiendo al día como promedio? A ver, estamos hablando de un boulevard concurrido el lunes a lunes. Estamos hablando de 500, de 400, así, un promedio. Entonces, puede contar el pueblo espirituano que para el 4 de junio va a estar el restaurante abierto, funcionando plenamente. Plenamente. Ya estamos en los últimos detalles, lo que es limpieza, lo que vamos a pintar. Y plenamente, para el 510 está abierto, con todas sus ofertas. Concluimos esta primera entrega del Mochilero de Radio Santa Espíritus. Un espacio audiovisual pensado para ti.